Buenas noches. Chavos. ¿Qué onda? Chavas. Bienvenidos a su programa, El Show del Cejas. ¿En dónde? Allá, voz en off. Anaí Channel One. Come frutas y verduras. Alimentate sanamente. Alimentate sanamente. Hoy estamos muy contentos, muy inspirados. Nos llegó así como una inspiración nueva. Nos llegó la luz. Porque no la había apagado. Pero ya llegó. Entonces estamos dándole los últimos toquecitos finales a esta increíble canción. A esta bella melodía. A esta bella melodía que va a ser para nosotros dos algo muy importante en nuestras vidas. Y nuestras carreras. Y además de nuestros corazones. Creo que es lo más importante porque... No, yo voy a correr ahorita. Porque es de verdad para un proyecto que ustedes saben lo importante que es. Y el que... ¿Ya lo puedo decir? Claro que sí. Y el que el señorón Pablo Coelho esté confiando en nosotros para esto. Pues bueno. ¿Qué les puedo decir? Ustedes saben... Sí saben quién es Pablo Coelho, ¿no? Supongo. No, bueno. El que no lo sepa... ¡Buuu! ¡Cuara! Bueno, queremos darles una primicia realmente ya de lo que estamos terminando y... ¿Por qué no les cantamos? Y además sabes que es lo padre también de esta historia Aleph. Que habla mucho de reencuentros con vidas pasadas. Y con cosas que... De pronto todos en algún momento hemos sentido una conexión importante con alguna persona o con algunas personas o con algún lugar. Que de pronto estás en un lugar que nunca has ido y sientes que ya has estado ahí. Y... Y ves los ojos de una persona y sientes que tienes algo en esos ojos. Que tal vez dejaste en otro camino. Entonces también... Es parte de eso. Aleph significa... Esa es la primera letra del abecedario hebreo. Y además es un símbolo matemático muy importante para ellos. Entonces... Esa es la orquesta en nuestros corazones. Voy a subirme este tren. No me importa el destino. Quiero estar contigo. Y en este mismo... Voy a subirme este tren. No me importa el destino. Quiero estar contigo. ¡Claro! ... Para ti. Aba. Y yo, ¿verdad? Ayúdame.